¡Suscríbete al canal! El elástico tiene solamente esta columna, no es reversible, este es el lado del revés. En la parte de abajo, cuando ustedes lo tejan, le van a ver unos huequitos, esos sirven como adorno de la misma puntada. Necesitamos hacer unas carreras de preparación de este elástico, lo tejí con unas agujas americanas número 8, es lo mismo que 5 milímetros. Deben montar múltiplos de 3, a eso le deben agregar un punto adicional. Empezamos a tejer una carrera de base que la necesita la puntada. En esta primera carrera de base, el primer punto lo vamos a tejer en un derecho y después lo vamos a pasar sin tejer. Dos puntos revés y un derecho, nada más. Dos revés, uno y dos, un derecho, un punto derecho. Aquí termino lo que tengo en mi aguja y el cuadre de la puntada, que son los dos puntos revés. Último punto en un derecho, terminamos segunda carrera, pasamos la lana al frente, pasamos el punto sin tejer, un derecho, dos derechos y un revés. Dos puntos derechos, uno y dos. El punto revés, el cuadre de la puntada, que son dos puntos derechos, último punto en un derecho, siempre en esta puntada. Primera carrera, pasamos la lana al frente, pasamos el punto sin tejer, dos revés, uno y dos. Voy a hacer un aumento, entre este punto y este punto hay una hebra, la vamos a poner en la aguja, la tejemos en un punto derecho y el siguiente lo vamos a pasar sin tejer. Repetimos, un revés, dos revés, otra vez, otra vez, otra vez, un revés, otra vez, un revés, y dos revés, el aumento, subo la hebra, que está entre este punto y este punto, vamos a poner la hebra sobre la aguja, la tejemos en un punto derecho y el siguiente lo vamos a pasar sin tejer. Repetimos, un revés, dos revés, subo la hebra, que está entre el siguiente punto y el que acabo de tejer, un derecho, pasamos este sin tejer, un revés y dos revés. Subimos, subimos esta hebra, la colocamos en la aguja, un derecho, pasamos el siguiente punto sin tejer, acabe todo el cuadre de la puntada, que son dos puntos revés, y el último punto en un derecho, en la siguiente que es por el revés, pasamos el punto sin tejer, uno, dos derechos, dos puntos juntos en punto revés. Otra vez, un derecho, dos derechos, dos puntos juntos en punto revés, un derecho, dos derechos, dos puntos juntos, revés, terminé el cuadre de la puntada, uno, dos derechos, el último, el borde en un derecho. Las carreras anteriores me sirvieron, las primeras de base y las segundas para tejer bien mi puntada, son las que yo voy a repetir de ahora en adelante. Paso el primer punto sin tejer, dos revés, yo voy a tomar el punto de afuera, ¿cuál es el punto de afuera? Este, este es el punto común y corriente, yo voy a tomar la hebra que está afuera, la tomo y la pongo en la aguja, un derecho, paso un punto sin tejer, eso fue todo, un revés y dos revés, subo la hebra que está al lado del punto siguiente, la tejo en un punto derecho y paso un punto sin tejer, un revés, dos revés, subo esta hebra, la coloco en la aguja, un derecho, acabé todo, me queda el cuadre de la puntada, un revés, dos revés, último punto en un derecho, termine la carrera número 3, digamos, pero es la que yo voy a repetir siempre por el lado del derecho, por el revés, pasamos el punto sin tejer, uno, dos derecho, dos puntos juntos, revés, siempre por el revés voy a repetir lo mismo, dos derecho, uno y dos, dos puntos juntos, revés, uno, dos derecho, dos puntos, revés, uno, dos derecho, último punto en un derecho, de aquí en adelante vamos a repetir la carrera número 3, para que vean el progreso de la puntada, porque al puro principio no se nota muy bien, y esa carrera número 3, se teje con dos puntos revés, tomo la hebra que está al lado del siguiente punto, la tejo en un derecho, paso un punto sin tejer, sigo repitiendo la carrera número 3, pongo la hebra que está aquí al lado del siguiente punto, un derecho, paso un punto sin tejer, termine todo, me queda el cuadre de la puntada, y el derecho, que es el borde, y termine la carrera número 3, de repetición, y por el revés, ya sabemos, pasamos el primer punto sin tejer, un derecho, dos derecho, dos puntos juntos, revés, un derecho, dos derechos, dos juntos, revés, un derecho, dos juntos, revés, el cuadre de la puntada, un derecho, dos derechos, y el último en un punto derecho. Terminaron todas mis carreras, aquí ya se ve perfectamente el grosor del elástico, que es la característica distinta de esta puntada. Hemos terminado la tarea del día de hoy, no se les olvide las dos carreras de base, las dos para empezar la puntada, y después repetimos siempre la carrera 3 y la 4, hasta lograr el largo que necesitemos, en el caso de una bufanda de hombre, más o menos 1.60, y de mujer 1.40. Y en el ancho, múltiplos de 3, para una bufanda de mujer, más o menos unos 27 puntos, y de hombre, unos 6 puntos más. Por favor, se registran, se suscriben, para que reciban las notificaciones de YouTube, cada vez que yo suba un nuevo trabajo. Compártalo con las personas interesadas en el tejido, en dos agujas, en clases gratis. Hasta la próxima.